Música Música Me preparamos aquí un poco Son de las cosas Más o menos Vale Perfecto Y con la mía también Hablaré de la movida Lo iba a decir yo Loren, sí De los 60 ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sonido Sonido vista 148 ¿Estoy grabando? No Esta es tu cámara Está multiplicada Este todo está abajo Porque Yo veo lo que digo Y veo lo que digo Estoy en el centro No, no, no 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 Gracias. 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 Hay gente que, claro, siguen habiendo fans, siguen habiendo gente cuando sigue la pista, pero, bueno, tendencia ya a seguir evolucionando. A mí me han dicho, a mí me han dicho, por ahí, más a mí que me encanta cantar sus canciones. Bueno, tanto como cantar en la ducha, en la ducha, no, cantar no va bien en cada uno. No vale más tiempo que hoy. Si quieres levantarte de aquí, tienes que cantar. Sí, levantar, está complicado. Dos frases. ¿Se consumió? Una estrofilla. ¿Quieres pasar esta prueba? Bueno, vamos a intentar. A ver, un poquito de agua. No sé ahora. No puede ser. Pero tiene que dejarlo en blanco, pero... Como el sonido... Tenemos que contar. ¿No ha cantado? Qué mala, qué mala. Yo digo, ya veis, qué lástima. Sí, ¿eh? Yo digo, ¿tú te crees del pobre? No, 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 no.